En la iglesia catedral de Ibarra, Monseñor Walter Maggi el pasado domingo celebró la misa con la presencia de las hermanas misioneras de Escalabriñanas, que festejan los 25 años de acompañamiento a los hermanos en situación de movilidad en tierras ecuatorianas. Durante la humilidad, el pastor a la diócesis reflexionó en torno al pasaje evangélico de los discípulos de Maús. Explicó cómo Dios muestra continuamente su bondad, pero fácilmente el hombre olvida la providencia divina. Nos parecía tocar el cielo con el dedo cuando encontramos trabajo. Fue hermoso salir de aquella enfermedad. Por eso Jesús sale al paso del olvido, del distanciamiento de la casa del Padre, que el propio hombre se va forjando. Es justamente allí que el Señor nos quiere encontrar, en nuestra muerte, en la muerte de nuestra desesperanza. Por eso no hay circunstancia humana que Jesús no pueda llegar ni alcanzar. Es Cristo resucitado que entra dentro de nuestra vida, entra en nuestra historia, entra dentro de las miles de contradicciones de las que nuestra vida está hecha. Luego de este encuentro sucede el conocimiento de la palabra, seguido del alimento que Fortaleza explicó el Obispo. Por supuesto nos ardía nuestro corazón a lo largo del camino, pero no es suficiente. Es necesario en la Eucaristía. Es en torno a la Eucaristía que se produce el retorno a la comunidad cristiana. El primer retoño de la resurrección es que aquellos que se estaban escapando de la comunidad, a la comunidad vuelven. De la división, de la contraposición, del abandono, la unidad. Y al final de la Santa Misa resaltó el trabajo pastoral de la misión escalabriñana presente en el Ecuador hace 25 años. Que el Señor bendiga estos 25 años. Y se disponga a donarnos otros 25 años. Y otros 25 años. Que el carisma escalabriñano entre en la vida propia de la iglesia hasta su raíz. Desde Ibarra para TVN, canal germánico Guamano.